El recordado protagonista de Titanic parece seguir el ejemplo de su colega Julia Roberts y no en lo que a actuar se refiere. El actor Leonardo DiCaprio, al igual que la protagonista de Pretty Woman, no usa desodorante. Al menos eso es lo que asegura una fuente cercana al atractivo actor californiano. Según la web estadounidense Showbiz Spy, Leonardo DiCaprio se negaría a usar ese producto de higiene personal. Sin embargo, esa decisión podría tener sus consecuencias. Una fuente próxima a la estrella de Hollywood asegura que ha dejado que su amor por el medioambiente se apodere de todo su mundo y está matando su vida amorosa. DiCaprio, según afirman, no se limita a no usar desodorante, sino que además está descuidando su higiene diaria y solo se ducha dos veces a la semana para ahorrar agua. La actual novia del actor, la modelo y angelito de Victoria's Secret, Erin Hicerton, está empezando a cansarse de esta obsesión de Leonardo. De hecho, según los rumores, la modelo le ha llegado a comentar que debe ser más limpio o, de lo contrario, podría perder a la mujer de sus sueños. Veremos qué decide hacer Leo y por qué se decide, si por su compromiso con la naturaleza o con la modelo.